muy buenas a todos bienvenidos a tu canal el gurú tecnológico en esta ocasión daremos inicio al curso al tutorial de visual estudio 2019 en el lenguaje de programación de sechar y estaremos realizando prácticas y aprendiendo un poco sobre las clases las funciones todo lo que es las variables en visual estudio específicamente en el lenguaje de programación de sechar así que para iniciar este curso vamos a instalar visual estudio 2019 nos vamos a nuestro navegador y escribimos visual estudio 2019 vamos a la primera opción de descargar y vamos a descargar la versión comunidad y esta es la versión gratuita que nos servirá para todos y todos los proyectos que estaremos realizando en el curso damos clic en descargar y nos descargará un archivo como este daremos clic derecho ejecutar como administrador una vez lo tengamos instalado nos aparecerá este ejecutable visual estudio 2019 al cual daremos un clic y nos abrirá esta ventana y con esto ya tenemos instalado visual estudio 2019 con el cual estaremos utilizando el lenguaje de programación de sechar así que hasta acá este vídeo en el próximo estaremos ya realizando nuestro primer programa el famoso hola mundo saludos